De Cope Guanacaste, estamos en las pantallas guanacastecas. De Cope Guanacaste 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 sí, me lo prestás, pero a veces es tal vez una blusa nueva o unos zapatos y yo como, madre, de verdad, si yo te llego a decir me los prestás, ¿de verdad me vas a decir él lo tiene? O sea, claramente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente acostumbra a decir eso? A uno le pasa, usted va a, usted sí, voy a ponerme en pie un toque, porque, digamos, usted llega a una farmacia y usted ve la romana, usted quiere subirse a ver cuánto está de peso, o sea, y digamos, yo me subo... Bueno, vos, Cris. Sí, yo un poquito más, ya le dije, pero no el programa, ¿verdad? Pero usted llega y le dice, ochenta, ¿ok? Me vuelvo a subir el otro día, dice setenta y nueve. Ajá. No se confíe al tercer día de que usted sigue en setenta y nueve. Ah, ¿no? O sea, usted puede llegar a subirse y ya dice ochenta y uno. O sea, no se confíe por día. No debemos de confiarnos en las romanas. Ahora bien, vamos a escuchar las Robertas. Buenísimo Grupo Tico, vamos a verlas. Ya regresamos, venimos a contarles un montón de cosas. Tenemos un programazo, hoy tenemos... Hoy tenemos entrevista. Un invitado especial, que es el Grupo Talagua, por Skype los entreviste. Sí. Buenísimo. Y también tenemos un detalle del Festival de las Artes. Ahora, más adelante, vamos a estar hablando un poco de su... El programa está buenísimo, definitivamente, que el de hoy está para no perdérselo. Ya venimos, ya venimos a la Roberta. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Lo traicionó? ¿Lo traicionó? No, no, definitivamente. ¿Qué hace en ese momento la amiga dándole consejos al otro? Yo, eh, bueno, está bien. ¿Qué? 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 Parece aquí, parece aquí. Parece aquí. ¿Qué? 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 Mami consentida, eres una guerra que es sirena, eres una mami que está buena pa' gozar, esta noche mami, esta noche yo te voy a dar. A ver, a ver, todas conmigo. Ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, mami. Mami, ay, 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 mami, ¡Arriba a todo el mundo! Los que quieren desorden, ¡arriba! ¡Ay, mami! 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 Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y bailo yo contigo, güey. Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y bailo yo contigo. Yo sé que te gustó. Esta es la cuarta, esta es la cuarta, esta es la cuarta para venir para la cuarta. Esta es la cuarta, esta es la cuarta, esta es la cuarta para el hijo de la cuarta. Tenían ustedes al Grupo Nacional, la cuarta con... ¡Ay, mami! ¡Saludos para Alan Cero! ¡Ay, mami! ¡Qué flaco se ve Alan Cero! ¿Ya ves? ¡Que me pase en serio! ¡Que me pase lo mismo! Estas buenas vibras, en serio. La gente, la cuarta, un saludo muy especial. chicos, de verdad, ahí está apareciendo en pantalla el número de WhatsApp 60959102 de hecho, nos pusieron ahorita un mensaje David, David Lacayo déjame revisar ¿en serio David Lacayo los está viendo? sí, David Lacayo dice saludos, bendiciones, un éxito David Lacayo es uno de los, vea es que no ha estado en medios nacionales, pero David Lacayo es uno de los mejores imitadores que tiene este país, hace unas voces fantásticas, hermano, muchas gracias por estarnos viendo David, no sé dónde andará David ahora, pero de verdad, un abrazo muy grande para David, que tiene un talentazo increíble y para todos los que están ahí en Facebook Live vamos a ir a presentarles, chicos porque esta hermosura que tengo yo por acá Verónica Suárez Alfaro me va a subir la autoestima, solo belleza, hermosura yo hasta ya me la estoy creyendo nunca te confíes de eso nunca te confíes de mi amigo bueno gente, continúe con la presentación de verdad, Vero estuvo conversando a lo largo de esta semana con un grupo nacional muy bueno, son los chicos de Talagua el invitado de la semana de esta semana por supuesto, no pudo venir acá al ser pero lo hicimos a través de la tecnología que es tan importante así que Vero conversó con ellos y vamos a ir a ver esta bonita sección que tenemos el día de hoy con el invitado de la semana porque por supuesto la vamos a pasar súper bien y tomate así es, así que vamos a ver el primer bloque con la entrevista Talagua Bueno chicos, el día de hoy nos encontramos con el invitado de la semana el día de hoy tenemos unos invitados súper súper especiales son del grupo Talagua tenemos al manager que es Daniel Quirós y Alonso Rojas que es el vocalista así que le vamos a hacer una entrevista vía Skype chicos, hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien un saludo acá desde Cartago Pura vía agradecido de que nos tengas en tu programa Chicos, ¿qué es Talagua? para la gente que no sabe ¿qué es Talagua? Talagua es el nombre de la banda y ese nombre proviene es una palabra en patuá una palabra que viene de Jamaica la escuchamos de un decir jamaiquino que el decir completo sería como mi lica, mi Talagua si lo pasamos al español es como soy pequeño pero fuerte entonces Talagua significa fuerza, fortaleza, firmeza y eso es lo que queremos representar con el nombre o por decirlo así pues el nombre representa todo lo que los ideales que la banda quiere expresar con su música entonces pensar en grande siempre pensar siempre en grande ser fuerte tener fortaleza tener firmeza creer creer en vos mismo y en lo que haces entonces de eso de ahí viene la palabra Talagua bueno y con toda esta historia que ahorita vamos a saber más adelante bueno por lo menos los que nos están viendo se van a dar cuenta les queda muy bien el nombre 100% fuertes ¿verdad? siempre siempre ¿cómo surgió el grupo? ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estar ya regalándonos su música? bueno realmente los integrantes de la banda los fundadores de la banda provenimos de familia de músicos entonces la música siempre ha sido parte de nuestras vidas pero inclusive la banda casi casi que te puedo decir que inició desde épocas de colegio desde ahí nació la idea desde ahí nos juntábamos hacer música y todo pero ya así como Talagua a partir del 2006 ya una vez que llegamos al 2006 ahí ya decidimos ponerle el nombre a la banda y es cuando comenzamos pues a presentarnos frente a público ya con el nombre de Talagua y ya también comenzaban a salir notas y noticias y cosas de la banda ya con ese nombre entonces a partir del 2006 que ya se formaliza la banda así como una banda de reggae serio que tiene una visión un mensaje un objetivo es a partir del 2006 que ya agarramos ese lujo claro este bueno ya tienen su tiempillo digamos de estar entonces ahí ya tenemos un rato sí claro ¿cómo llega la invitación para una presentación internacional? ¿cómo se da eso? ¿cómo surge esa invitación? ¿a raíz de qué? ok me imagino que nos preguntás por nuestro viaje que emprendemos rumbo a Estados Unidos ok te comento que realmente no es que recibimos una invitación como tal sino es que nosotros luego de hacer un concierto acá en Cartago conocemos a una persona que anda trabajando con otro artista que era invitado para esta ocasión y tenía como su parte de su staff para grabar en video esa presentación lo conocemos él es extranjero estadounidense y luego de que sale nuestro último material discográfico él se pone en contacto con nosotros meses después de que si nos acordamos de él y demás que quiere trabajar con nosotros primero para hacer un material audiovisual luego de estar en varias reuniones y iniciando trabajando con él nos propone que realmente nos puede ayudar más allá de hacer un video por ejemplo llevándonos de gira a Estados Unidos que la idea era quedarnos por allá un año haciendo gira de conciertos en esa tierra ¿verdad? entonces realmente no fue que recibimos una invitación desde allá sino que esta persona estadounidense con un gran currículum o sea una persona realmente profesional y así lo veíamos como tal nos propone ir a hacer este trabajo a Estados Unidos por un año claro él era como el enlace el vínculo entre Costa Rica ustedes y Estados Unidos por acá tengo los contactos y los puedo ubicar ese era como exactamente ajá y es que Tálagua tiene varios reconocimientos ¿cierto? a nivel internacional sí de hecho bueno pues en todo este tiempo como te decía desde 2006 hasta acá hemos estado trabajando constantemente sin parar produciendo música produciendo videos pues conectando con diferentes personas entonces dentro de los reconocimientos que nosotros pues nos sentimos muy felices de tener es el de formar parte pues de de portales de reggae de suma importancia mundial como lo es Reggaeville que es una de las revistas europeas más importantes a nivel de reggae nosotros nos convertimos en si no me equivoco en ser la primer banda latina en ingresar a este portal de reggae entonces pues de ahí también surgía ese interés de esta persona y pues en trabajar con nosotros por cosas por logros como pues como este ¿verdad? también hemos estado o logramos también ingresar en otro portal de suma importancia ya en lo que es en esta parte del continente americano pero más que todo del lado sur que hay una revista un portal llamado Pelagatos que es como el portal más importante a nivel suramericano de lo que es todo esto del reggae y también ahí logramos ingresar como banda entonces todo este tipo de cosas pues le daban como ese aire de poder exportar la música y poder llevar todo eso que estamos produciendo fuera de las fronteras entonces todo esto yo creo que animaba a cualquier persona justamente así como este norteamericano ¿verdad? en pensar en llevar la música de Taragua afuera de acá claro era como un respaldo que ustedes ya tenían un currículo una experiencia y que estaba o sea respaldada en grande ¿verdad? no eran cualquier banda de garaje claro y también estuvimos fuimos parte de la revista Ivory Magazine que es una de las revistas más importantes en Holanda también en lo que es el ambiente del reggae también hay otra en los estados ahorita se me va el nombre creo que es Island Magazine no me acuerdo bien el nombre entonces vieras que hemos logrado pues con esa última producción que les comentaba Dani el reggae revival que es nuestro último disco la producción o sea la última producción que sacamos con ese disco pues logramos entrar en todos estos portales en los cuales cuando nosotros iniciamos como banda soñábamos estar claro no súper bien y muchas felicidades por esos logros también chiquillos muchas gracias y ahí seguimos trabajando claro no esa es la idea y para seguir le dando fuerzas en nombre a tal agua definitivamente una vez que te das cuenta que la música te ayuda a viajar pues querés seguirlo siendo el resto de tus días entonces cuando nace pues esta oportunidad verdad se nos acerca se nos acerca esta persona y nos dice pues que quiere ir con nosotros o sea que quiere llevar a la banda a los Estados Unidos nosotros si pensábamos en Estados Unidos pero pues nunca nos habíamos como enfocado en llevar a la banda y esta persona llega y se pone a trabajar con nosotros varios meses y al final todo lo que se planeó y todo lo que se pensó se culmina se logra hacer entonces cuando nos damos cuenta estamos partiendo con esta persona y con todo el equipo completo porque íbamos músicos llevábamos un técnico llevábamos sonidista inclusive llevábamos un camarógrafo que iba a documentar todo todo lo que lo que estábamos haciendo cuando nos damos cuenta estamos saliendo de las fronteras ticas rumbo a los Estados Unidos para hacerla breve lo que sí te puedo decir es que de todo lo que nos sucedió de todas las cosas que vivimos de todas las experiencias que pasamos como se hizo una historia super larga y mucha gente la quería conocer y realmente nosotros pues no queríamos estar contando una y otra vez la historia ya que es algo realmente muy fuerte para nosotros entonces lo que decidimos fue pues hacer una canción que contara la historia de principio a fin bueno chicos espero que les haya gustado mucho este primer bloque de la entrevista con los chicos de Tala yo quiero ver el segundo ya quiero ver el segundo porque está muy interesante está muy interesante estos chicos bueno son un grupo costalricense ya de hace varios años como desde el 2006 y tuvieron la oportunidad de irse a Estados Unidos les ofrecieron irse por tierra para ir a unas presentaciones a dar unos shows allá pero al final todo fue como una estafa y bueno pues tuvieron experiencias no muy agradables por ahí pero eso también lo pueden saber con más detalle en los documentales que encuentran en la página de OIM que es la Organización Internacional de las Migraciones en YouTube y bueno nota la gente de Tala Guavero que digamos no pudieron ir a casa a San Carlos porque están con diferentes por supuesto por ahí cosas que realizar y demás no ellos pasan súper ocupados ahorita estaban full presentación pero nos atendieron y te atendieron también en esta entrevista y entonces por eso lo podemos compartir con todos ustedes y para Pablito García también que es un trabajo especial para ayudarnos también a activarnos gracias Pablito de verdad ¿qué vamos a hacer? ¿por dónde vamos? bueno nos vamos a un corte comercial ¿por dónde vamos? ya empezamos a un corte comercial y vamos a comernos algo a la cocina y ya estamos vamos La UTNC de Regional San Carlos y el Programa de Extensión y Acción Social abre cursos libres para el quinto trimestre del 2017 Fundamento del Inglés 1 Inglés Conversacional 1 Inglés Conversacional 3 Francés Excel Intermedio Cuidado Integral del Adulto Mayor Electricidad Residencial 2 Matrícula Ordinaria hasta el 6 de Octubre Matrícula Extraordinaria del 9 al 13 de Octubre Inicio de Elecciones 9 de Octubre Para más información a los correos electrónicos y teléfonos que aparecen en pantalla Compra por Internet todo lo que querás y recibí tus paquetes en la puerta de tu casa con Vox Correos En Correos de Costa Rica nos entregamos por Vox ¿Qué me dice el gerente del Colono Construcción a la par del que construye? Bueno, yo soy a la par del que destruye que ya tiene la mejor promoción de fin de año 100 millones de colones en premios ¡Qué carga que sos! ¿Cómo me lo gano? Recibes un cupón por cada 25 mil colones de compra en productos patrocinadores Colono Construcción Papi, ¿ya vio la promoción que tiene el Colono Construcción? Patrocinan ¡Suscríbete! 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 tener que dormir en plena carretera porque pues esta persona con la que íbamos decía que nosotros no teníamos que estar durmiendo ni en hoteles ni en cuartos ni nada, que esto era una misión muy fuerte y que fuéramos como militares y que teníamos que comer cuando a él le diera hambre y que teníamos que enterarnos como él era y que si él podía pasar dos días sin comer nosotros también teníamos que ser iguales y que no teníamos que estar durmiendo en camas que teníamos que aprender a dormir en donde tuviéramos que dormir, todo eso era en el trayecto ya cuando llegamos a México y llegaba pues la parte esta de ya cruzar irregularmente porque realmente eso es lo que íbamos a hacer, cruzar de una forma irregular y nos tocó también lo que fue la parte ya del enfrentamiento con lo que es ya la mafia de la frontera porque la frontera se rige por medio de una mafia realmente, como yo lo escribo ahí en el documental, como estar en una película de acción yo me sentía así, en algunos momentos yo decía, será que estoy en una película de acción y no me dijeron, es algo así de fuerte, algo así de increíble, escenas donde ves armas, donde ves balas donde ves drogas, donde ves un montón de cosas increíbles que como te digo yo solo las había presenciado en películas entonces parte de esas cosas fueron de las que vivimos y todos estos riesgos y todo este tipo de situaciones y consecuencias y todo esto que pasamos pues sí, nosotros las desconocíamos realmente entonces ahí es donde nace la idea de poder compartir esta experiencia para que cuando te hablen o cuando le hablen a una persona o a algún familiar o a algún vecino o a algún hermano o a algún primo cuando le comenten y le lleguen a hablar acerca de la genial idea de irse o migrar irregularmente a los Estados Unidos o a cualquier otro lugar donde no sea tan sencillo digamos pues ingresar o no sea tan fácil como para nosotros los centroamericanos aquí, verdad, este, pues lo piensen porque realmente no es tan sencillo no es tan bonito y no es tan fácil como te lo hacen siempre tenía directo con quien conversar y que hacer, o sea no íbamos a exponernos porque de haber sabido que íbamos a pasar por estas cosas obviamente no hubiéramos tomado la decisión de emprender este viaje al final esto es lo que queremos dejar como mensaje es poner nuestra experiencia a las personas porque siempre cuando te van a hacer un ofrecimiento todo está bien te ofrecen, qué sé yo, un contrato de trabajo en este caso pasó por una banda musical pero le pasa mucho a contratos para modelaje inclusive lo que es actor, actrices todo este tipo de cosas para servicio doméstico que se ve en muchos países que personas de un país que tienen tal vez limitantes económicas te ofrecen, mira puedo llevarte niñera a tal país y vas a ganar tanto y tenés casa, comida pero esto de la migración irregular es algo que está presente en todo el mundo no te hemos contado que, bueno, tenemos la gran bendición de que la OIM y la ONU nos apoyen con este proyecto y que el director del documental es el cineasta reconocido Miguel Gómez logra canalizar, como decías vos, canalizamos eso negativo, algo positivo y no solamente lo canalizamos, sino que tenemos el apoyo, pues, de la ONU, de la OIM que eso nos ayuda, pues, también a traer a Miguel al proyecto y entonces al final se hace una buena mezcla de música reggae hecha por Tálaguá junto con la importancia y el mensaje y la ayuda que quieren organizaciones como la OIM o la ONU y aparte de eso, pues, contar con el excelente trabajo y arte que realiza una persona como Miguel Gómez pues todo esto se convierte en ingredientes especiales para, pues, cocinar algo increíble como lo que es este documental y este video de la canción It's Getting Harder que le da vida, pues, a toda esta experiencia pero que no esté tu vida en juego o sea, hay que arriesgarse, pero la vida no hay que arriesgarla donde los chicos y todos los que quieran ver estos documentales donde pueden verlos, donde pueden escuchar su música que presentaciones tienen, vamos, adelante perfecto bueno, el documental se encuentra súper fácil están las dos opciones, que es en la página de Facebook de Informarte en Movimiento o en la página oficial de Tálaguá Reggae que la encontrarás como Tálaguá Reggae Army para unirse a la familia de la banda es súper sencillo talaguamusic.com les agradezco montones que me hayan cedido este tiempo para la entrevista dar a conocer la experiencia que ustedes tuvieron como grupo y como seres humanos también por luchar por sus sueños, por alcanzar lo que querían y que de una experiencia que en su momento fue trágica se sacara todo, toda esta vibra positiva, como dicen ustedes ¿verdad? todas estas enseñanzas bueno gente, esto fue la entrevista con el grupo Tálaguá que esperamos que puedan escuchar su música y compartirla porque en realidad son calidad son calidad de artistas Yes I, exacto, me encantaba que la entrevista me decía Yes I vamos a partir de ahora, ya que nos dieron su permiso para la difusión a empezar a mostrar la música y la calidad, el talento que tienen estos chicos que de hecho ayer tuvimos un video de ellos también acá Sí, ya ayer fue como el estreno de ellos acá Sí, y la verdad es que el mensaje está muy bonito, pero la sección porque también ellos nos explicaban un poco por si aquellos en algún momento pues artistas y todo tipo de gente que quiere irse a los Estados Unidos y demás que nos analicen muy bien, que sepan bien las cosas, ¿verdad? porque la vida no fue jugando eso les decía yo a los chicos que lo más lindo de esto es ver que a partir de una experiencia trágica resultó algo muy positivo que fue este documental donde ellos están dejando un mensaje junto con la Organización Internacional de las Migraciones y sobre todo, nos gusta mucho ver organizaciones ver el Grupo Nacional, ver a Miguel Gómez también claro, que se junten las artes, cine, música todo eso bueno, por el momento ¿sabe qué es positivo también? ¿qué? y de momento a los guatzapazos vámonos a los guatzapazos segundo bloque porque hoy estamos hablando de los momentos en los que usted dice no me confío es que yo no confío cuando me dicen tal cosa primer bloque uy, gracias producción primer bloque de guatzapazos sí, sí, primer bloque ¿de qué nos confía la gente? ¿qué será? hola amigos de Tomate Unbreak no debemos confiar ¿cuándo? tu mamá te dice que no te va a pegar y tiene las anclas escondidas detrás de su espalda ¡Woo! hola chicos de Tomate Unbreak bueno, yo creo que uno nunca debe confiar cuando le dicen ya voy llegando porque bueno, esa fue la que expliqué hoy y aquí voy corriendo hola chicos de Tomate Unbreak bueno, yo pienso que no nos debemos de confiar cuando nuestra mamá nos dice dígame la verdad que yo no me voy a enojar eso es un castigo inmediato hola chicos de Tomate Unbreak no nos podemos confiar cuando un compañero nos dice préstame dinero y mañana te lo devuelvo es una completa mentira hola amigos de Tomate Unbreak no debes confiar cuando es una apuesta con un amigo y crees que confiará no debes confiar cuando tu maestra te dice el examen está súper fácil y en realidad te quiebra o cuando tu mamá te dice no te voy a pegar y tienes las anclas escondidas detrás de tu espalda tampoco debes confiar cuando tu hermana te dice que se va a bañar primero porque es más rápido o mucho menos cuando prestas dinero y nunca te lo devuelven la UTN sede regional San Carlos y el programa de extensión y acción social abre cursos libres para el quinto trimestre del 2017 fundamento del inglés 1 inglés conversacional 1 inglés conversacional 3 francés excel intermedio cuidado integral del adulto mayor electricidad residencial 2 matrícula ordinaria hasta el 6 de octubre matrícula extraordinaria del 9 al 13 de octubre inicio de elecciones 9 de octubre para más información a los correos electrónicos y teléfonos que aparecen en pantalla televisión por cable e internet de Copelesca y el programa Hogares Conectados le ofrece computadora portátil router y red wifi gratis licencia Microsoft y antivirus más velocidad de internet a un mejor precio instalación gratuita televisión más internet a precio especial aprovecha los beneficios que le ofrece televisión por cable e internet de Copelesca y el programa Hogares Conectados consúltenos 2401-2880 gran bingo de electrodomésticos a beneficio del comité de deportes y recreación del tanque el domingo 24 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en la cocina del salón multiuso del tanque tendremos venta de ricas comidas valor del cartón 2000 colones invita Copelesca y TVN canal 14 este 23 de septiembre vamos a compartir un sensacional tope disfrute con nosotros del tope de Santa Rosa de Pocosol las mejores razas de caballos desfilarán para su disfrute sábado 23 de septiembre 8 de la noche aquí en canal 14 de Santa Rosa de Pocosol a las 6 de la mañana la repetición de los programas para que también se vean a las 6 de la mañana y los vean en vivo a las 4 de la tarde y agradecerles a todos los que nos enviaron whatsapp esos que estuvieron muchísimo me encantaron los de los chicos fueron creativos con el tomate sí y a la chica que iba caminando en la calle y dijo no debemos de confiarnos cuando vamos tarde porque vean lo que me pasó ahora vamos a ir a la sección de Ray y ya seguimos con más estuvo muy bueno vean el festival estudiantil de la tarde lo fuimos a disfrutar súper bien bomba vean lo que pasó de Ray ¡Uh! Comenzar la retaína solo es hacer una copla en enero el viento sopla y en agosto que calor en Chichem es lo mejor en la fiesta de San Blas me viste y no te acordás me viste y no te acordás y si te vi no me acuerdo señor pues yo no recuerdo ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? ¡Hola chicos! El día de hoy nos vinimos al parque de Ciudad Quesada a disfrutar del festival estudiantil de las artes a nivel regional 2017 así que estamos acá grabando nuestro ride ¿verdad Cris? así es, hoy vamos a disfrutar esta grabación espectacular porque hoy da inicio el festival estudiantil de las artes regional como lo decía ¿verdad? y bueno como es tradición por supuesto de esta actividad y el Ministerio de Educación Pública nos ha invitado hoy arranca pero de aquí se traslada al CETEC pero siempre hay actividades en el parque al inicio del festival regional y hoy vamos a ir a conocer todas esas historias estudiantes y personajes y un montón de cosas lindísimas así es, nos vinimos a disfrutar del talento sancarleño, talento nacional, 100% artístico así que quédense con nosotros en este subprograma ¡Tomate el Frey! ¡Vámonos! en el campo están sembradas las ilusiones del pobre nos sirve el agua salobre ¡Para ayuntar las cosechas! tienes un pueblo que no aprovechan la gracia que Dios le da soy de aquí, no soy de allá sociedad viviente de la escuela Santa Rita conmigo Natalia Mendoza Gutiérrez ella la coordinadora de esta institución el día de hoy en el Centro de Artes Vivientes. Natalia, ¿cómo se sienten de estar en esta actividad tan bonita? Pues en realidad me siento muy feliz y orgullosa de los estudiantes de la Escuela Santa Rita, los que representan las esculturas vivientes, donde tratamos de trabajar algo que iba acorde al tema del Festival de las Artes, una cultura planetaria. Se trató de involucrar el planeta, nuestro planeta Tierra, las personas que contaminan el planeta, los piñeros que contaminan mucho nuestro planeta. Cada uno de los estudiantes puso el amor para representar a nuestra escuela de esta forma. Llegamos hasta la etapa circuital y me siento muy feliz y contenta por ellos y por toda nuestra escuela. Me acabo de encontrar acá con un montón de frutas y verduras, pero no sé qué es lo que van a hacer o qué son. Contame, ¿cómo te llamas? Cris Espinosa Villarba. Cris, contame, ¿qué son ustedes? ¿Qué vienen a hacer al FEA? Venimos a participar para bailar el pasacalles de las frutas y verduras. Ah, es un pasacalles de frutas y verduras. ¿Vos sos? Verdura. ¿Pero qué verdura sos? ¿No sabes qué verdura sos? ¿Vos qué sos? Soy una fresa. Una fresa. Pero vean lo que me encontré aquí, gente. ¿Vos qué sos? Tomate. Un tomate, tomate, un break. Un viejo dijo un tal Matusalén. Siete cueros y Belén se inundan en el infierno. Yo no quiero ir al infierno. Gritaban cuatro pies suicas. ¿A dónde meten sus chicas? Los que venden su terruño. ¿A qué me olvida su historia? No merecen compasión. El de mi deseo es perdón. Y de abados el castigo no es verdadero. ¿Estos son sus compañeros? No, 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 no. Sí. No, no. No sé. Ok, ok. Ustedes son del Liceo Boca de Arenal. ¡Eso! ¿De dónde surgió la necesidad por participar en el Festival Estudiantil de las Artes? ¿Qué te quiera tanto? ¿Madrequita de mi vida? Tenemos que irnos despidiendo. Este es un programa Tomate Un Break en la sección de RAI que tuvimos el día de hoy. Acá en el Festival Regional Estudiantil de las Artes 2017. Con música de Cimarrona y con el Festival de las Artes nosotros despedimos esta sección. Vamos con más del programa. Que la pasen muy bien. Este es un programa Tomate Un Break. Y nos tomamos un break allá en el Festival Estudiantil de las Artes que incluso hoy todavía ha estado. Sí, de hecho hoy me envió un mensaje uno de los chicos que hacía un monólogo en el CETEC y me dijo que pasó a las nacionales. Qué bueno. Va para el Parque Diversiones a presentarse ahí donde ya todos son ganadores. Nos alegra mucho eso. Sí. Y nos alegra mucho también ver aquí en este programa el Festival Estudiantil de las Artes que es una de las organizaciones tan lindas que hace. El Festival de Educación. Y que aquí en San Carlos se hace muy bien. Hay que decirlo, pero lo hace. Y aquí apoyamos la parte de cultura. La parte de educación. Todo este tipo de cosas positivas también en el programa. Tenemos un segundo bloque de WhatsAppas. ¿En serio? Sí. ¿Vamos a ir a verlo? Vamos a verlo. Vámonos, vámonos. Vamos a verlo. WhatsAppasos parte 2. Este 23 de septiembre vamos a compartir un sensacional tope. Disfrute con nosotros del tope de Santa Rosa de Pocosol. Las mejores razas de caballo desfilarán para su disfrute. Sábado 23 de septiembre, 8 de la noche, aquí en Canal 14. ¿Qué tal amigos de TVN Canal 14? Invitarlos para este domingo 12 de mediodía con repetición el día lunes a las 7 de la noche a su programa Guía Agropecuaria. Estaremos conociendo potencial forrajero de variedades e híbridos costarricenses de maíz para ensilaje y alimentación de sus animales de la parte pecuaria. Así que su cita es este domingo 12 de mediodía y repetición el día lunes a las 7 de la noche. Aquí los esperamos en su programa Guía Agropecuaria. ¡Suelva también con elumbledores para el año 2020! ¡Eso! ¡ さ a sus button! ¡Seg way! ¡Seg, por favor! ¡Eso! El aumento en los casos de Zika amenaza nuestra salud. El Zika puede dar dolor de cabeza, fiebre, ronchas en la piel, conjuntivitis y podría causar otras enfermedades graves. Por eso para evitar el Zika debemos eliminar los criaderos de zancudos, eliminemos llantas, limpiemos patios y canoas y pongamos boca abajo los recipientes que puedan llenarse de agua y formar criaderos de zancudos. Luchemos todos contra el zancudo aedes aegypti, sin zancudos no hay Zika, dengue ni chikungunya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar ahí, por apoyarnos. Y bueno, nos tenemos que despedir. Pues esperamos que tengan una excelente semana, que la pasen muy bien. Recordarles también que la repetición de Tomatium Break está de martes a sábado a las 6 de la mañana. Ya los tenés altos, apuesto a que ya se los hagan de memoria. A las 6 de la mañana, 4 de la tarde en vivo, 6 de la mañana repetición. Y acá, desde Canal 14, el congreso de las condiciones que tengo es el Intepinita. Nos vemos el lunes. Gracias chicos, no se pueden perder el programa de lunes y enviarnos un WhatsApp. Se saben el número, ya no se los digo. Saludos para Chava. Bueno, me está haciendo así. No sé, quiere que le envíen saludos a la novia que está ahí también. Saludos a la novia Chava. A Dani, Dani. A las 7 de la noche doy el resumen de La Vuelta, para que sigan con Canal 14 también de La Vuelta Ciclística. Así es. Chao chicos, gracias. Una vida. No le decimos, nunca le digas a Dios que tienes un gran problema. Si no, que dile el problema que tienes un... Dios. Chao, la pasen bien. Chao. Fin de semana. Que no. Seguro, mi Dios, no quiso que en esta vida fueras para mí. Amor, 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 sentir amor, amor, amor. Aunque no sea correspondido aquel que mandes mi corazón. Amor, 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 sentir amor, amor, amor. Y si ya nunca podré tenerte, que Dios me aparte de este dolor. Amor, 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 amor. A continuación, Negocios TV. Somos más que una familia. Nos unen los valores como la solidaridad y el apoyo mutuo. Trabajamos sembrando, produciendo, comercializando, sirviendo y educando. Juntos, fomentamos el progreso y bienestar de nuestro país. Somos cooperativistas. La COPE, una ventana al mundo del cooperativismo en Costa Rica. Vea nuestro programa por TV Norte, Canal 14. La COPE, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestra región. Disculpe, Raya, Elmo quiere protegerse de los mosquitos. Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan zika. ¿Cuáles? Usa repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves. Elmo se protegerá. Muy bien. Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren. Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡Adiós zika! ¡Ja, ja, 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 ja! Y próximamente en Ocotal, el coco y tamarindo. Gracias al convenio con CG Telecom de COPE, Guanacaste, estamos en las pantallas guanacastecas. ¡Ja, ja, ja, ja! Las mujeres embarazadas afectadas por el virus del zika corremos el riesgo de dar a luz a un bebé con microcefalia. La microcefalia es cuando un niño nace con el cerebro más pequeño de lo normal. En estos casos, el recién nacido puede sufrir discapacidad intelectual y otros problemas graves de salud. Por eso, para evitar el zika y las enfermedades graves que pueda causar durante el embarazo, debemos protegernos de la picadura del zancudo, eliminando sus criaderos. Luchemos todos contra el zancudo aedes aegypti. Sin zancudos, no hay zika, dengue ni chikungunya. Clásicos y más. Viernes 9 de la noche y domingos 8.30 de la noche completamente en vivo. Clásicos y más. El programa que te devuelve en el tiempo a través de la música en video. Nexos. Desde el 2003, es el único programa de Costa Rica especializado en discapacidad y adultez mayor. Nexos promueve la inclusión de estos colectivos mediante un enfoque de comunicación basado en los derechos humanos que reconoce y celebra la diversidad. Aquí, en TVN Canal 14, los lunes a las 2 de la tarde, con repetición los viernes a las 10 de la mañana, en convenio con Canal UCR. Vivir Mejor. Un programa para el bienestar general de los televidentes, ofreciéndoles temas de salud adecuados, oportunos y pertinentes, con conocimientos generados en su mayoría en la Universidad de Costa Rica, que pueden valorar y aplicar a favor de una mejor calidad de vida individual y social. Aquí, en TVN Canal 14, los lunes a las 1 y 30 de la tarde, con repetición los miércoles a las 11 y 30 de la mañana, en convenio con Canal UCR. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando. No te detengas. Fantástico. ¿Fui día tuya? Muy bien. ¡Qué inspiración! ¡Pásala! Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar. Con solo ser amable, no sabes cuánto te puede ayudar. Gracias. De nada. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. El aumento en los casos de Zika amenaza nuestra salud. El Zika puede dar dolor de cabeza, fiebre, ronchas en la piel, conjuntivitis y podría causar otras enfermedades graves. Por eso, para evitar el Zika debemos eliminar los criaderos de zancudos. Eliminemos llantas, limpiemos patios y canoas y pongamos boca abajo los recipientes que puedan llenarse de agua y formar criaderos de zancudos. Luchemos todos contra el zancudo aedes aegypti. Sin zancudos no hay Zika, dengue ni chikungunya. 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 Este 23 de septiembre vamos a compartir un sensacional tope Disfrute con nosotros del tope de Santa Rosa de Pocosol Las mejores razas de caballo desfilarán para su disfrute Sábado 23 de septiembre, 8 de la noche, aquí en Canal 14